Bueno, pues, los que me conocen compartiendo, sabéis que yo comparto muy rápido. Así que, os prometo que antes de las tres he denunciado. Y yo lo que prometo, lo cumplo. A ver, hoy nos vamos a centrar en un solo tema, en un solo punto. No vamos a hacer un recorrido muy amplio por la Biblia. Y vamos a empezar leyendo. Nuestro hermano Antonio, que tiene un labor de oro, siempre lo elija, para que lea Jeremías 1, 4 y 5. Así dice la palabra del Señor. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino, muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, no nos damos cuenta de la profundidad que tiene. Pero yo, en esta mañana voy a intentar transmitir la profundidad de esta palabra. Dice Jeremías, que lo ha dicho el otro hermano Antonio. Antes que te formase en el vientre de tu madre, esto, lo de tu madre, lo hallao yo porque esto me lo permite. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Tremendo. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino, hermano, yo quería hacer una parafrase de estos versículos. Sabéis que una parafrase no altera el texto, sino que usan otras palabras que significan lo mismo, pero se entienden mejor. Lo que le está diciendo Dios a Jeremías es exactamente esto. Jeremías, antes que el esperma de tu padre y el óvulo de tu madre, se encontraran... Yo ya te conocía. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Seguimos leyendo. Jeremías 6, 7. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Le... Le... 1, 9. 1, 9. Y extendió Jehová a su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Regresamos al versículo 6, cuando Jeremías dice, ah, ah, señor, que soy un niño, y no sé hablar. ¿Cuántos creyentes han dicho alguna vez? Es que sí, soy nuevo, soy muy joven, no sé hablar. Es verdad, cuando Jehová pone sus palabras en tu boca, ya da igual que seas niño, ya da igual que seas adulto, ya da igual que seas anciano. Cuando Jehová pone sus palabras en tu boca, ya da igual que seas adulto, ya da igual que seas adulto, ya da igual que seas adulto, ya da igual que seas adulto. Un río que busca la puerta, el cauce por donde salí, para regar la piedra, germinarla y producir vida. Amén. Amén. Sino que se convierte en una necesidad. Mira que es muy diferente tener un compromiso a sentir una necesidad. Un fuego por dentro que te quema y te obliga a hablar de Cristo. Muy diferente es eso a una obligación. voy a regresar al libro de Jeremía que a nuestro hermano Antonio no va a leer ¿crees tú que lo que le ocurrió a Jeremía hay que interpretarlo de una forma simbólica o literal, o real ahora iba a pedir la respuesta de la iglesia hermano ¿qué era lo que diga ahí? si lo que le ocurrió a Jeremía hay que interpretarlo de una forma simbólica o literal, o real literal no digo nada literal cuando Jehová dice que cuenta Jeremía que Jehová dice que y extendió Jehová su mano y tocó mi boca eso es literal Jeremía sintió el contacto de Dios el contacto de la barria en su boca y de la cuando yo pregunte a la iglesia por favor quiero una respuesta más fuerte lo que le ocurrió a Jeremía fue literal amén y lo que nos ha ocurrido a nosotros al caer en Cristo ha sido un sueño o una realidad 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 mira cuando Dios pone sus palabras en tu boca una sola sílaba de la palabra de la palabra de Dios no quiero ofender a nadie por si alguien no sabe lo que es una sílaba en nuestro idioma por ejemplo si yo digo pesa pues la P sola es una sílaba una sola sílaba que salga de la boca de Dios dará más fruto que todos nuestros argumentos y todas nuestras historietas que contamos cuando hablamos de Cristo a la gente una sola sílaba que el Cristo Santo aloje en mi corazón será más efectiva que toda nuestra palabrería y toda nuestra sabiduría amén ¿lo creéis? seguimos pero para que esto ocurra hermano tenemos que tener dependencia total del Espíritu Santo si faltara esto último habrá faltado lo esencial la iglesia sería como aquel que que intenta lanzar una nave al espacio tiene la plataforma tiene la estructura tiene la nave pero no tiene computible la nave no despegará durante muchos años yo he tenido que escuchar cosas como esta mira es que el hermano tiene la gracia es que el hermano tiene el don es que el hermano tiene el ministerio hasta que me canse hasta que me canse y en una reunión dije hermano vamos a dejarnos de excusa para no llevar a cabo la labor de la gran comisión del ministerio que Dios te ha dado como creyente cuando has nacido de nuevo el ministerio de la reconciliación así que vamos a dejarnos de excusa de que el hermano tiene la granza tiene el don tiene el ministerio ¿por qué? porque no sería más honesto decir es que el hermano en obediencia al mandato de Jesucristo tiene el valor de abrir su boca ahí fuera y dar testimonio de su fe no sería más justo y honesto amén os he prometido que terminaba antes de las tres pero Gabriel sabe que lo hagan a la edición y a terminar bien vamos a entrar en un punto muy importante ¿qué similitud y qué relación encuentras tú entre lo que le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1 verso 7 y 9 y lo que nos ha dicho a nosotros en Lucas 12 11 y 12 ¿qué relación y qué similitud encuentras tú hermano? ¿está proyectado? no le damos aquí ya Jeremías ¿ahora? Jeremías está Jeremías ¿alguien que nos puede ir? ¿lo veo? sí, sí me veo me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe dirás tú y dirás todo lo que te mande Lucas y Lucas ¿qué dice Lucas? Lucas 12, 11 y 12 12 12 cuando os trajen a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir Amén ¿no es lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento como Jeremías que lo hizo en el Nuevo en la dispensación de la gracia con sus discípulos? Amén ¿no es lo mismo? Amén sí es lo mismo ¿es lo mismo? claro lamentablemente no quiero ofender a nadie porque esto se está grabando y algunos responsables de algunas congregaciones pueden no entenderlo las iglesias viven hoy como si el Espíritu Santo ya no estuviera en la tierra y es muy grave eso es como aquel que intentó lanzar la nave al espacio y no tiene combustible si la iglesia no tiene dependencia total del Espíritu Santo viviremos toda la vida viviremos toda la vida como ya dije en una reunión de oración viviremos en el estanque de Bethesda ¿sabéis lo que es? no sé si lo saben en ese estanque de cuando en cuando ha bajado un ángel y el primer enfermo que caía se salaba pero no el reloj de Dios está marcado está marcando el estanque de Bethesda o está marcando otra hora para la iglesia porque conversión es más reciente hoy una mañana 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 el día pero esa es la hora que marca el reloj de Dios alguien me dijo pues sí porque yo soy soberano y en cada momento ocurre lo que él decide no hermano la obra en Cartagena tiene 60 años no es una denominación cuando empezó en la pequeña rochera en la calle al balfallero 60 años mira si sacamos las cuentas los números los números no cuadran una población de 200.000 habitantes tiene 3 gatos no superamos entre todas la iglesia 600 entre todas de nuestra denominación los números no cuadran algo ha fallado en algún lugar algo ha fallado en algún lugar he dicho antes que cansado de escuchar eso que el hermano tiene la gracia y no cansado como que decir vas a dar excusa obedece al mandato de su grito y abre tu boca y fuera testifica a tiempo y fuera del tiempo a extra y a siquiera testifica pero es verdad que Dios da gracia a todos y bien estériles sí pero ya de los dones de primera de corintio 12 verso 8, 9 y 10 mira el primero palabra de salud el segundo palabra de ciencia tercero fe cuarto dones para hacer sanidad quinto el hacer milagro sexto discernimiento de espíritu todos estos dones se manifiestan en el campo del origen son herramientas que Dios da a aquellos que lo obedecen y lo va equipando lo va formando y por la práctica y el desarrollo esta persona Dios las capacita para llevar a la hora porque sé yo que estos dones se manifiestan en el campo del monjerismo te lo cuento al principio de llegar a la iglesia nuevo sin ningún conocimiento bíblico ningún conocimiento porque no me había dado tiempo le testifiqué al encargado de una empresa como árbol albá como árbol natural y aquel hombre que era muy superior a mí culturalmente intelectualmente medio tonal como el que está boxeando en el berlín y está contra las cuerdas y el abrigado es esto como el mismo yo tenía respuesta porque no tenía conocimiento ni bíblico ni teológico bien pero ocurrió algo extraordinario algo que yo descubrí con el tiempo yo en aquel momento no me di cuenta de lo que había ocurrido cuando terminó le digo algo que no formaba parte de mi conocimiento le digo mire le digo una cosa y esto es lo que voy a contar se lo puse a Gabriel en el sanatorio porque no era ni solo quien vio lo hizo y esto demuestra que es una herramienta un arma con la que Dios equipa a aquellos que certifican de Cristo le digo mire si al final cuando todo acabe es como usted dice los dos obtendremos lo mismo pero si él como yo le he visto como dice Dios en su palabra los dos no obtendremos lo mismo hay un hombre que me había avasallado se ve lo pudo parado ya no hablaba yo tampoco yo no puedo hablar con el tiempo descubrí que se me alivitó una palabra de serendría y cuando tú usaste esto con el inconverso que le predicaste ocurrió eso a Gabriel se manifestó una palabra de serendría porque estos seis dones que hemos leído son herramientas con las que Dios equipa a aquellos que le obedecen amén amén todavía vamos a la tarde puedo seguir voy a llamar mi hermano Antonio por favor ¿sabéis por qué llamo mi hermano Antonio? porque me cae muy bien me cae muy bien mira es es una amistad con él increíble increíble que al principio no pasa pero el Dios los corazones rectos que quieren obedecerle y agradarle lo conduce a la unidad amén amén pues la nave de guerra arriba 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 mira en esta mañana la iglesia va a recibir un reto un desafío un reto un desafío de mar de dedo Gabriel ¿cuánto miembros? ¿cuánto me impresiona la iglesia? ¿cuánto me impresiona vamos a ver este si cada uno de nosotros conduce un alma a Cristo en un año vaya en un año 360 días para ganar un árbol bueno ¿cuánto seríamos al año siguiente? si hay 70 millones como orgánica ¿cuánto seríamos? esto es doble ¿no? ¿el doble? ¿son 70? ¿140? ¿y al año siguiente esos 140 canarinos que no van a ganar para Cristo no tiene que decir que si puede no precisamente soy más de letras que hoy no soy más de letras yo soy más de letras a ver 140 para 70 no ¿el doble? 140 ¿100 ove? ¿no? pero es que 280 280 pero es que al otro año es que como al año es que no lo he multiplicado pero bien pero es que al tercer año ¿cuándo se llama? ¿un alma en un año? ¿alte uno de los? 210 ¿cuánto? 560 560 560 pero esos 560 al próximo año ganará otro 560 ¿cuántos son? 612 5500 1.120 por ahí ¿1.120? ¿1.120? Gabriel pero estos 1.120 va a ganar un alma en un año si si el listón está tan bajo está tan bajo el listón va a ganar un alma en un año vamos a ver vamos a ver si hay un tiro para saber en 10 ¿cuántos seguimos? en 10 años es una producción geométrica eso es difícil eso es que se calcula no cada año es el doble del doble del doble del doble en 10 años seríamos 5 millones por lo menos el mensaje el mensaje queda claro la iglesia ha sacado el mensaje la meta es la mínima el listón al lado del suelo conducir un alma a los pies de Cristo en un año una una ¿dónde la metería? ¿cabía? una nave no es paciático una nave una nave grande pero si sigue multiplicándose la lógica lo que me da que sepa que sepa que lo que Dios hizo con Jeremías en el último del momento lo sigue haciendo en esta época nuestra en el periodo de la gracia o si ha hecho lo hemos leído en luta si tú te atreves a identificar en todas las oportunidades que se le presente porque Dios le presenta a los cristianos diariamente en encuentros con personas sea en el ámbito familiar laboral de trabajo siempre Dios a un hijo suyo le presenta encuentro y esos encuentros hay que aprovecharlos no sabemos quién es trigo si subiéramos quién es trigo ahora hayamos tiempo y energía diríamos pero Dios no nos muestra quién es trigo muchas gracias pero cuántos somos ahora cuántos somos por la fe por la fe hay dos formas de denominarlo por la fe y por lo que me son por lo que me son por lo que me son por la fe y lo que Dios dispone quería comentar cuando ha dicho antes Miguel antes que hemos hecho muy buena amistad porque tenemos un mismo espíritu yo se lo decía al principio cuando vino yo a mí él no lo conocía en verdad no lo conocía nos lo habíamos visto pues no sé él lleva 50 años en el evangelio y yo casi 30 o sea prácticamente llevamos muchos años pero no habíamos visto dos o tres veces nada más pero es bueno conocerse es bueno conocerse para saber de qué espíritu es cada uno por eso le hemos hecho muy buenas migas como le ha dicho tenemos muy buena amistad me gusta porque es un hombre de la sana doctrina es un hombre de la sana doctrina y es un hombre que ha sufrido en el evangelio y son hombres que llevan sello ¿amén? llevan sello un hombre ahora somos tres y yo siempre un progenio siempre lo que no dice Jeremías aquí extendió Jehová su mano y tocó mío mirad yo voy a hacer solamente quiero que pasen al frente los hermanos y las hermanas que crean que esta plaga viene de Dios que este reto de desafío viene de Dios si algún hermano no cree con seguridad en su corazón que esta palabra es un reto que Dios envía a la iglesia para salir del estanque de Bethesda y meterlo en un río en un pedos no pase al frente nadie te va a imponer en manos nadie te va a soplar nadie te va a tirar la chaqueta no te va a mostrar Dios directamente si tú crees que esta palabra es un reto un desafío de Dios a la iglesia que lo crea por favor yo pido a mis padres y hermanas que se pongan aquí que Dios a través de la escucha le va a administrar su corazón si no lo crees no lo hagas por favor no lo hagas no lo hagas si no lo crees no lo hagas si tú te atreves a abrir tu boca ahí fuera lo que Dios hizo con Jeremías lo va a hacer contigo y te vas a asombrar porque vas a descubrir que dices cosas que no forman parte de tu archivo de tu maletín lo vas a descubrir porque realmente esto es un reto de Dios a la iglesia porque el reto también me lo está haciendo a mí hermano yo no me quedo exento yo de aquí a un año tengo que traer un alma a la iglesia un alma a los pies de Cristo tengo que hacerlo mirad el Espíritu Santo te va a administrar directamente yo quiero que cerráis la cosa por favor no es lo mismo escuchar a Miguel escuchar al Espíritu Santo no es lo mismo cierra tu sangre cuando yo diga entonces Jehová tocó mi boca tú te pones tu mano en la boca hermano cuando yo diga entonces Jehová extendió su mano porque Jeremías sintió el contacto de la mano de Dios cuando yo diga que Jehová extendió su mano tú te pones tu mano en tu boca porque va a ser la mano de Dios no la tuya entonces Jehová extendió su mano y me dijo mira que he puesto mis palabras en tu boca y todo lo que yo te diga tú dirás medita la palabra en tu corazón medita entonces Jehová extendió su mano literalmente Jeremías sintió el contacto a la mano de Dios entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo todo lo que yo te diga tú dirás cuando abra tu boca ahí en la calle dando testimonio de tu fe testificando de Jesucristo Dios va a cumplir su promesa vas a decir cosas que te vas a asombrar vas a decir esto no es mío vamos a vivir la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo está ministrando el Espíritu de Dios directamente y en tu corazón ahora Señor acepto el reto el desafío que me has hecho en esta mañana me esforzaré confiando en que tú vas a poner palabras en mi boca y la iglesia tendrá un crecimiento sobrenatural si cumplimos con la orden del Espíritu si cumplimos con su humanidad esto no es una fantasía esto es una realidad Dios pondrá sus palabras en tu boca lo que es iglesia amén 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 el Señor bendito amén el Señor bendito amén 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 un momento Por favor, un momento, por favor. De nuestro hermano, de nuestro hermano, por favor. De nuestro hermano. Yo tengo ahí 40 hojas. Te hablo muy personal mío. Muy personal. Pero yo siempre diría esto. Y si alguien quiere tener una hoja de estas, y no se entiende, yo te haré más. ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno. Todos los hombres buscan la fama y la gloria. Les gusta el reconocimiento de los demás. Pero la mayor satisfacción es aquella que se siente cuando se ha ganado un alma para Cristo. Cuando yo muera, una sencilla lápida señala ese lugar en ese punto. Yo quisiera que hubiese un alma, aunque sea humilde, que apuntando hacia la lápida siga aquí. Siga. Aquí yace el hombre que me condujo a Cristo. A ver. Un hermano voluntario, una hermana, que suba y lea. Voluntariamente. Lo tengo voluntariamente. A ver. Los que no sabéis el viento de domingo. Todos los hombres buscan la fama y la gloria Les gusta el reconocimiento de los demás Pero la mayor satisfacción es aquella que se siente cuando se ha ganado un alma para Cristo Cuando yo muera y una sencilla lápida señales El lugar de mi sepulcro yo quisiera que hubiese un alma aunque sea humilde Que apuntando hacia la lápida diga Aquí ya es el hombre que me confujo a Cristo Amén Si yo estoy insistiendo sobre esto El hombre lo considera importante y va a hacer el efecto que Dios quiere Todos los hombres buscan la fama y la gloria Les gusta el reconocimiento de los demás Pero la mayor satisfacción es aquella que se siente cuando se ha ganado un alma para Cristo Cuando yo muera y una sencilla lápida señales en lugar de mi sepulcro Yo quisiera que hubiese un alma que sea humilde Que apuntando hacia la lápida diga Aquí ya es el hombre que me conduce a Cristo Pues tengo cuarenta hojitas de esta Que me refiero a Cristo Que me hice a Cristo Dios, María, papá Dios, que me yo me hiciera De la vida Dios, Dios, Dios Gracias. 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 doe su alma que se sum Regarda y que podamos llamarle hermana a él. Amén. Amen, hacemos una oración todos juntos. Padre, te damos Gracias Señor, con tu misericordia. Te presentamos Señor a Pedro Señor, Tú conoces todos sus seres Espíritu, alma y cuerpo Señor. Te ruegamos que tú lo bendiga. Que tú trates con él en el Espíritu Santo Señor toque su corazón. Señor que tú reine en su corazón Que él pueda confesar sus pecados delante de ti, Señor. Y delante de la iglesia, Señor, que todos somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Porque sin ti estamos muertos todo el tiempo, Señor. Señor, que pueda reconocerlo, que pueda confesar que tú eres el salvador de su alma, Señor. Hay una visita ahora en estos momentos, Señor. Te aduevo, Señor, que seas tú el que hagas mirando en su vida. Señor, que tu iglesia, todos juntos, Señor. Que seas el primero, Señor, de estas almas que tú, Señor, puedas añadir. Señor, si estamos dispuestos a trabajar en tu obra, como tú has dicho, Señor. Confiamos en ti porque tú estás con nosotros, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Así que, hermanos, nos despedimos. Nos despedimos, pero vamos a seguir aquí en armonía, con el salvador que el hermano está preparando. Y saluda a tu hermano y a tu hermana y transmítenle la pal de ti. Que Dios bendiga. Ah, bueno, mañana tenemos reunión. A las siete, ¿no? A las siete de la tarde vienen unos ministerios americanos y otros hermanos. Pastores, así que por el que no fallemos. Amén. Y no ha ido, aquí ya no falló. Vamos a seguir la convivencia. Que Dios le ha escribido. ¡Aleluya! Todos los varones, si podemos, en vez de todos los hombres, vamos ya apartando la...